Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. De inmediato iniciamos nuestro recorrido por las notas nacionales e internacionales en 30 minutos en la noticia. Para ello nos trasladamos al estado Anzuategui, donde se está generando información de interés nacional. Transmitimos desde la región oriental del país, específicamente en Barcelona, estado Anzuategui, desde la base aérea Teniente Luis del Valle García. Arriba en este preciso instante el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. A propósito del aniversario número 99 de la aviación militar bolivariana y el 27 aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Le recibe el alto mando militar, el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro para la defensa, el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional, el mayor general Pedro Yuliat Lartigues, comandante general de la aviación militar bolivariana, el mayor general César Méndez López, comandante de la red oriental, el general de división Jesús Ramírez Molina, comandante de la SODI Anzuategui, y el general de brigada Roimán Hernández, comandante de la base aérea. Con estas imágenes le dan la bienvenida el alto mando militar a su comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Le reciben el cuerpo castrense, reafirma la cohesión, la defensa de la constitución, la democracia y la paz. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene firme en la defensa de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus autoridades legítimas. Y justamente el día de hoy, desde la región oriental del país, celebran este aniversario número 99 de la aviación militar bolivariana y los 27 años de la gesta cívico-militar del 27 de noviembre. Esta fecha histórica para el cuerpo castrense se trata de un grupo de militares y civiles que el 27 de noviembre del 92 se movilizaron contra las políticas económicas impuestas por el entonces presidente de Venezuela. El alzamiento del 27 de noviembre, denominado Movimiento Cívico-Militar, estuvo integrado por oficiales de alto rango pertenecientes a los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es parte entonces, en este contexto, que se realiza la visita del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, a la base aérea Teniente Luis del Valle García, específicamente en el hangar del grupo aéreo de casa número 13, Libertador Simón Bolivar, ubicado en esta importante y destacada base aérea en el estado Anzuategui. Allí, la conversación en este recibimiento que le dan los efectivos militares a su comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y específicamente, la aviación militar bolivariana es uno de los cinco componentes de este importante cuerpo castrense, cuyo objetivo es resguardar el espacio aéreo de Venezuela, contribuir al mantenimiento del orden interno, participar activamente en el desarrollo del país y garantizar la integridad territorial y la soberanía de la nación. La aviación militar bolivariana tiene por misión asegurar la defensa nacional por medio del dominio del espacio aéreo, contribuir al mantenimiento del orden interno y participar activamente en el desarrollo del país, empleando el poder aéreo nacional para garantizar la integridad territorial, la independencia y la soberanía de la nación. También tiene como objetivo avanzar en toda la capacidad operativa organizacional de armas y de unión cívico-militar para defender el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Los actos del 27 de noviembre de 1992 forman parte de la trilogía de sucesos que partieron la historia en dos en la República Bolivariana de Venezuela. No solo puso fin a la crisis de los partidos políticos de derecha, sino que impulsó la unión cívico-militar que rige actualmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No solo puso fin a la crisis de los partidos políticos de derecha, sino que impulsó la unión cívico-militar que rige actualmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Número 99 de la aviación militar bolivariana y el 27 aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Un día histórico para este importante componente del cuerpo castrense, cuando justamente han ratificado el carácter antiimperialista y anticolonialista de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que reconoce y se apega a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a sus autoridades legítimas. En este caso, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Le reciben en este instante, a propósito de lo que es su desplazamiento en el simulador del sistema Sukhoi 30MK2. También los representantes de este importante componente de la aviación militar le dan la bienvenida a su comandante en jefe del cuerpo castrense. Es importante destacar que el mandatario nacional estará realizando una revisión de este importante simulador de vuelo de los Sukhoi 30MK2 aeronaves que han sido adquiridos en la República Bolivariana de Venezuela como parte de las alianzas estratégicas en materia de defensa que mantiene Venezuela con la Federación de Rusia. Allí el apretón y el estrechón de manos del comandante en jefe del cuerpo castrense con los representantes del alto mando militar y de este importante componente del cuerpo castrense específicamente en este destacado simulador del sistema Sukhoi 30MK2 acompañado de estas autoridades militares pilotos que cumplen una importante misión de vuelo en dicho simulador que justamente dan una explicación y conversan con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela sobre el papel y el rol que tienen en materia de defensa del espacio aéreo venezolano pero además la defensa integral de la nación es un avión de combate bimotor el avión Sukhoi 30MK2 que ha adquirido el gobierno bolivariano como parte de las alianzas con la Federación de Rusia la espina dorsal de la capacidad de combate de la aviación militar bolivariana son justamente los cazabombarderos rusos Sukhoi 30MK2 que tienen más de una década al servicio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y justamente fue en el 2006 cuando el gobierno bolivariano realizó estas importantes alianzas en materia de defensa allí la conversación que mantiene el comandante en jefe del cuerpo castrense con estos destacados pilotos de la aviación militar bolivariana que cumplen importantes funciones justamente en la región oriental de nuestro país aquí en el estado Anzuategui donde transmitimos a esta hora esta importante y destacada actividad vale recordar que la región oriental que la red y oriente tiene como misión planificar, conducir y ejecutar operaciones de defensa integral a fin de garantizar la independencia, la soberanía, la seguridad, la integridad del espacio geográfico y del desarrollo nacional es parte entonces de las imágenes, el desplazamiento, el recibimiento que le dan al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este importante lugar hemos destacado que se trata del simulador Sukhoi 30MK2 donde a esta hora le reciben los pilotos de este importante y destacado componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como parte de estas importantes alianzas estratégicas en materia de defensa con la Federación de Rusia parte del desplazamiento, el recorrido que realiza el comandante en jefe del cuerpo castrense en compañía del piloto de la aviación militar que da una extensa explicación en qué consiste este importante simulador de vuelo de los Sukhoi 30MK2 se trata de un aula de entrenamiento computarizada que estará supervisando en pocos instantes, en pocos minutos cuando proceden en este momento a dar la inauguración oficial el corte de la cinta que da por apertura e inauguración de la mano del general en jefe Vladimir Padrino López del almirante Remigio Ceballos Hichazo y el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana allí el corte de la cinta tricolor los aplausos que le dan esta apertura y la inauguración de este simulador del Sukhoi 30MK2 hemos destacado que se trata de un aula de entrenamiento computarizada para la aviación militar bolivariana y que justamente ha sido posible a través de las alianzas que mantiene Venezuela con importantes naciones en materia justamente de defensa la adquisición de equipamiento y armamento militar para garantizar la defensa de la soberanía nacional hemos destacado que se trata de un avión de combate bimotor y biplaza desarrollado por la compañía rusa Sukhoi se trata de un caza de superioridad aérea de todo tiempo destinado a hacer misiones aire y de superficie de largo alcance actualmente este modelo de aeronave tiene usuarios en la Fuerza Aérea de India en la Fuerza Aérea del Ejército de Liberación Popular China de la República Popular China y en la Fuerza Aérea de Argelia pero también en la Federación de Rusia y en la República Bolivariana de Venezuela el avión tiene como misiones principales son aeronaves de caza multifuncional destinados a la destrucción de aviones de caza blancos navales, radares y objetivos terrestres armamentos de aire y de superficie en condiciones meteorológicas adversas y favorables diurnas y nocturnas tiene capacidad de lanzamiento de misiles y bombas guiadas electrónicas y visualmente con dispositivos ópticos láser tiene capacidad de empleo de armamento no guiado de propósito general se trata entonces el Sukhoi MK30 MK2 corregimos, simulador Sukhoi 30 MK2 que tiene la capacidad de lanzamiento de misiles y bombas guiadas electrónicas es la espina dorsal de la capacidad de combate de la aviación militar bolivariana los cazabombarderos rusos Sukhoi MK2 tiene más de una década al servicio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y fue en el 2006 cuando el gobierno bolivariano realizó alianzas en materia de defensa con la Federación de Rusia para la adquisición de aeronaves de este modelo la gran mayoría de los Sukhoi han sido asignados al grupo aéreo de casa Simón Bolivar número 13 y al grupo aéreo de casa número 11 ubicado en el estado Huarico específicamente en la base aérea del sombrero hemos destacado y hemos detallado que se trata del Sukhoi 30 MK2 con estas importantes y destacadas características de gran relevancia para el mantenimiento del orden y la defensa integral de la nación y que ha sido posible a través de las alianzas estratégicas con la Federación de Rusia pero vale destacar que Venezuela también mantiene importantes alianzas estratégicas con otras naciones como Turquía la República de Turquía como la República Popular China que ha sido posible la adquisición de otras importantes aeronaves que dan soporte y respaldo a la aviación militar bolivariana también cuenta este componente con los F-16 y los aviones cazabombarderos esto también como parte de las alianzas con la Federación de Rusia hemos destacado la espina dorsal de la capacidad de combate de la aviación militar bolivariana pero además este importante componente tiene cuenta con helicópteros Cougar y con los Y-8 que son transportes de cargas adquiridos a través de las alianzas con la República Popular China en diciembre de 2018 también Venezuela y Turquía firmaron importantes acuerdos para blindar las inversiones conjuntas cartas de intención entre el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y la Presidencia de la Industria de Defensa de la República de Turquía en materia de defensa en esta importante base aérea ubicada en la región oriental de nuestro país también funciona un centro de mantenimiento del equipamiento militar equipamiento y componente que juega un papel fundamental en las operaciones aéreas para la lucha contra otro tipo de delitos es importante destacar que la aviación militar bolivariana también cumple importantes aportes sociales actualmente la aviación desempeña una labor social en las zonas fronterizas en apoyo a los pueblos originarios con el despliegue logístico en materia de salud alimentación educación específicamente con la misión barrio adentro y la distribución de los alimentos a través de las cajas de los CLAT que llegan a estas zonas fronterizas y las regiones más inhóspitas de nuestro país en este contexto también la aviación militar bolivariana genera importantes aportes sociales no sólo para la defensa integral de la nación sino para la protección de la República Bolivariana de Venezuela es parte entonces de las imágenes que compartimos para toda Venezuela y para la audiencia internacional en este escenario del aniversario número 99 de la aviación militar bolivariana y el 27 aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992 hemos destacado que justamente esta fecha histórica también tiene relevancia para el Ejecutivo Nacional para el componente para los distintos componentes del cuerpo castrense y para el pueblo venezolano porque lo destacaba en su momento el líder eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías que el 27 de noviembre de 1992 forman parte de la trilogía de sucesos que partieron en dos la historia de Venezuela y no sólo puso fin a la crisis de los partidos políticos de derecha sino que impulsó la unión cívico-militar que rige actualmente en las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es allí las imágenes de la supervisión que realiza el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Nicolás Maduro Moros en esta visita que realiza la base aérea teniente Luis del Valle García y luego de cortar la cinta junto a los efectivos del alto mando militar que dan apertura a este importante simulador del Sukhoi 30 MK2 que ya hemos destacado parte de sus características en esta aula de entrenamiento computarizada para la aviación militar bolivariana y que justamente es un avión de combate bimotor y plaza desarrollado por la compañía rusa Sukhoi y que justamente este simulador trata de eso simula el vuelo de estas importantes aeronaves y el despliegue y las operaciones que realizan desde el aire para la defensa integral de la nación es la explicación y la apreciación que realiza en este preciso instante el comandante en jefe del cuerpo castrense que recibe por parte de los pilotos y representantes de la aviación militar bolivariana el avión tiene como misiones principales ser aviones de caza multifuncional destinados a la destrucción de otros aviones de caza con blancos navales radares y objetivos terrestres armamentos los aires y en la superficie en condiciones meteorológicas adversas y favorables diurnas y nocturnas también tiene capacidad de lanzamiento de misiles y bombas guiadas electrónica y visualmente dispositivos ópticos láser y capacidad de empleo de armamento no guiado de propósito general en ese contexto Venezuela cuenta con una repotenciada y fortalecida fuerza armada nacional bolivariana que ha podido adquirir este equipamiento y este armamento para garantizar justamente la defensa integral de la nación destacábamos igualmente que el comandante en jefe del cuerpo castrense enviaba estas felicitaciones y que esta exposición justamente forma parte de este aniversario número 99 de la aviación militar bolivariana destacaba y decía felicito en su día a los hombres y mujeres de la aviación militar bolivariana celosos guardianes de nuestro cielo que ante cada agresión y ataque imperial han respondido con más fuerza y moral caballeros del aire sigamos firme en defensa del espíritu rebelde de la rebelión popular de 1992 allí la explicación que realizan entonces los pilotos de esta importante componente de la aviación militar al comandante en jefe del cuerpo castrense destacaba igualmente el almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo felicitaciones en su 99 aniversario a nuestra aviación militar quienes heroicamente con coraje voluntad lealtad y determinación han defendido siempre con éxito a la patria de Bolívar y Chávez ejerciendo soberanía y garantizando la independencia e integridad de la nación vale recordar que también el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha reconocido el papel y el rol de este importante cuerpo castrense en la defensa de la nación pero sobre todo en garantizar la paz en la República Bolivariana de Venezuela y la lealtad la lealtad de los soldados de los efectivos de este importante cuerpo castrense la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se ha caracterizado y se ha manifestado como una Fuerza Armada Nacional Bolivariana antiimperialista y anticolonialista leal a las autoridades legítimas leal al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela pero sobre todo leal al proyecto bolivariano de unión cívico-militar que impulsó el comandante y líder eterno de la revolución Hugo Chávez Frías y que tiene contexto en este aniversario número 27 de la rebelión cívico-militar justamente del 27 de noviembre de 1992 es parte entonces de lo que se explica en el simulador Sukhoi 30MK2 resuenan los aplausos en este importante simulador que destaca las características de estas aeronaves que han sido adquiridas a través de las alianzas con la Federación de Rusia hemos destacado y precisado que estas importantes aeronaves con las que cuenta la República Bolivariana de Venezuela son consideradas la espina dorsal de la capacidad de combate de la aviación militar bolivariana son los cazabombarderos rusos Sukhoi 30MK2 que tiene más de una década al servicio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y justamente fue en 2006 cuando el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela realizó las alianzas en materia de defensa con la Federación Rusa para la adquisición de aeronaves de este modelo la gran mayoría asignados al grupo aéreo de Casa Simón Bolívar número 13 que hace vida activa aquí en el estado Anzuategui hombres del aire pero también han sido distribuidos y cuentan en el grupo aéreo de Casa número 11 ubicado en el estado Huarico específicamente en la base aérea de El Sombrero y en ese contexto felicita el comandante en jefe del cuerpo castrense a los pilotos a los representantes del cuerpo castrense que integran la aviación militar bolivariana en este importante aniversario número 99 de la aviación militar bolivariana y justamente el papel y el rol que desempeñaron el 27 de noviembre de 1992 cuando se ratificaron anticolonialistas los efectivos del cuerpo castrense contra los paquetazos y medidas neoliberales del entonces presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez este grupo de militares y civiles se movilizaron contra las políticas económicas impuestas por el entonces Carlos Andrés Pérez el alzamiento del 27 de noviembre denominado movimiento cívico militar estuvo integrado por oficiales de alto rango perteneciente a los distintos componentes de la fuerza armada nacional bolivariana civiles miembros de organizaciones revolucionarias y grupos que rechazaban las políticas económicas y justamente sociales del entonces gobierno de Carlos Andrés Pérez es parte del contexto en el que se desarrolla este importante aniversario y visita del comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moros desde esta importante base aérea en el hangar de operaciones del grupo aéreo de casa número 13 libertador Simón Bolívar ubicado en la base aérea teniente Luis del Valle García donde le han recibido con los honores militares correspondientes a su alta investidura y le reconocen como autoridad legítima de la república bolivariana de Venezuela quien por voluntad del pueblo venezolano obtuvo la mayoría de los votos durante el año dos mil ocho con más del sesenta y siete dos mil dieciocho con más del sesenta y siete por ciento de los votos y respaldo del pueblo venezolano 20 de mayo de dos mil dieciocho cuando se realizaron estas elecciones presidenciales en el hangar del centro de mantenimiento de oriente de la base aérea revolucionaria teniente Luis del Valle García el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana acompañado por la ciudadana Cilia Flores de Maduro primera combatiente de la república del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía y paz y ministro del poder popular para la defensa del ciudadano mayor general Pedro Alberto Julián Glardíguez comandante general de la aviación militar bolivariana y de los señores oficiales generales y almirantes integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana señoras y señores tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes el ciudadano mayor general Pedro Alberto Julián Glardíguez comandante general de la aviación militar bolivariana da la más cordial bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana a las distinguidas autoridades civiles militares eclesiásticas y muy especialmente al soberano pueblo de Venezuela quienes hoy nos honran con su presencia en la base aérea teniente Luis del Valle García con motivo a la celebración del nonagésimo noveno aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana paladín del espacio soberano y del vigésimo séptimo aniversario de la rebelión cívico militar del 27 de noviembre de 1992 este acto se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial pensamiento del libertador de la derrota se saca el partido de la reacción y de la capitulación no se saca otra cosa que entregar hasta los dispersos y perder hasta el derecho de defenderse triunfo absoluto o nada es mi divisa Simón Bolívar extracto de la carta enviada al coronel Oliari 24 de abril de 1828 pensamiento revolucionario cuando decimos consagrar el 27 de noviembre de cada año como día de la aviación lo hicimos con el más genuino sentido de justicia era necesario exaltar la memoria heroica de quienes no vacilaron en acudir al llamado libertario de la patria y se convirtieron en las alas combatientes del pueblo rebelde Hugo Chávez comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana extracto del mensaje de salutación de la aviación militar bolivariana Caracas 27 de noviembre del 2011 himno nacional de la república bolivariana de Venezuela gloria al bravo pueblo letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta en la voz inmortal del comandante supremo líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez se invita al público asistente a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional bolivariana 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 padre bolivariana lo hemos visto bolivar y un poco le pregunté en silencio orando aquella pregunta de Neruda padre eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón sin soy yo pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo en silencio ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Bien fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! Comandante de la base aérea, Teniente Luis El Valle García. Chávez vive. Ya sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela. Nace en el Esequibo. Leales siempre. Traidores nunca. Buenas tardes, mi comandante jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y darle parte por la aviación militar bolivariana. Adelante. Somos 21.730 soldados patriotas, aviadores bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y profundamente chavistas que celebramos hoy el arribo a un nuevo aniversario. Bajo los auspicios de nuestro libertador Simón Bolívar. Con mucha fe en la patria. Con alta moral. Con el objetivo esencial de mantener a Venezuela independiente, libre y soberana. Mi comandante jefe solicita su autorización para dar inicio al acto con motivo del 99º aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y 27º aniversario de la rebelión militar cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Muy bien, general. Quiero expresar en público lo que ya le he comunicado a los oficiales de la aviación militar mientras inaugurábamos el simulador de vuelo del Sudcoi. Aquí en esta base aérea de Barcelona quiero expresar mi admiración y mi reconocimiento al papel que juega la aviación militar bolivariana en defensa del espacio aéreo de Venezuela, de la paz, de la independencia y de la seguridad nacional. Ya se los decía yo en marzo, en Maracay, que nos vimos y cantamos juntos. Grandes batallas vienen para Venezuela en el 2019 y las vamos a dar unidos en unión cívico-militar y vamos a salir victoriosos. Hoy puedo decir aquí, celebrando los 99 años de la aviación militar, celebrando los 27 años de la unión cívico-militar de aquella rebelión inolvidable, año 2019 ha sido un año de grandes batallas y podemos decir hoy de grandes victorias y de avances de Venezuela y la aviación militar ha jugado un papel destacado, fundamental. Por eso, les expreso a ustedes mi espíritu de hermandad, mi espíritu de admiración y mi reconocimiento moral porque ha podido más la moral bolivariana, la moral patriótica que todas las conjuras y comploc. Debe saber, como lo saben ustedes, que hemos detectado más de 47 complocs, muchos de ellos dirigidos contra la aviación militar y en particular contra el sistema de Sudcoi financiados con dólares desde Colombia por la oligarquía colombiana para tratar de sabotear las tarjetas, para tratar de sabotear los sistemas de Sudcoi, para dejar a Venezuela sin defensa aérea. Uno por uno, los complocs los hemos anulado y los hemos derrotado. Y yo les digo a ustedes, hay que tener la guardia en alta, mil ojos, mil oídos, y sobre todo la moral en alto, porque hemos logrado derrotar esas conjuras, esos complocs que pretenden destruir nuestra aviación militar gracias a la moral y al compromiso de los oficiales de nuestra aviación militar bolivariana. Gracias a su moral, ha sido una victoria moral y debemos continuar. Con la moral, todo es posible. Con la unión espiritual, con los valores, todo es posible. Todo es posible. Con la unión, con el máximo de profesionalismo, de disciplina, de obediencia, subordinación, de lealtad, han hecho ustedes Mayor General Pedro Yuliap, Comandante General de la Aviación Militar, y a todo su Estado Mayor, General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa, Almirante en Jefe, Remijo Ceballos, queridos comandantes del Ejército, de la Armada, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Milicia Nacional Bolivariana, señores oficiales, todos, autoridades civiles, han ustedes dado una lección para demostrar en la práctica que no es simple consigna aquello de leales siempre, traidores nunca. uno no puede ser, como dice Ceballos, en varias oportunidades lo he escuchado, uno no puede ser medio leal, o 90% leal, o se es 100% leal, o no se es leal, y la Aviación Militar Bolivariana ha demostrado que es una fuerza de lealtad y de moral absoluta. Con la patria, con la historia, con la Constitución, y con su comandante en jefe constitucional, lo felicito. Proceda adelante con este acto. Aviación Militar Bolivariana, Paladín Insomne, del Espacio Soberano, Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, el sol de Venezuela, nace en el Esequibo, leales siempre, traidores nunca, mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Muy bien. Con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política, y la mayor suma de felicidad. Asimismo, tengamos presente, el objetivo, todos lo conocemos, es la independencia, el camino, que nadie lo dure en un instante, es la revolución, la bandera es el socialismo, y el líder es de Simón Bolívar. ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! ¡Liales siempre! Muy buenas tardes, compatriotas. Pedro Yulia Tlertíguez, comandante general de la aviación militar bolivariana, ha destacado, cuente usted con la lealtad, obediencia, disciplina, juntos, todo es posible, transitar por este poderoso país, la República Bolivariana de Venezuela, y hacer frente a las agresiones imperiales y del colonialismo. Himno de la aviación militar bolivariana, letra del profesor Gabriel Torres Pulgar, y música del profesor Carlos Bonet, interpretado por el personal asistente al acto, bajo los acordes de la banda marcial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dirigida por el sargento supervisor, el profesor Álvaro González. El profesor Álvaro González 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 Participación de haber concluido el acto por el ciudadano general de Brigada Royman, Antonio Hernández Briseño, comandante de la base aérea Teniente Luis del Valle García. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sonido de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. De Alemania. Traidores nunca. Quiero rendir homenaje a esta hora y en este momento a dos pilotos que recientemente partieron, cambiaron de ambiente y hoy están con nuestro dios celestial, el general Márquez y el mayor Salazar. Honor y gloria. A su ejemplo como profesionales comprometidos que entregaron su vida en el pleno ejercicio de sus funciones. También quiero saludar de manera muy especial y cariñoso a nombre de todo el personal militar presente. A nombre de la familia militar de Venezuela. A unos grandes compañeros de nuestro comandante supremo, pioneros, precursores, vanguardia de la revolución bolivariana. Que abrieron el camino en aquellos años tormentos de finales del siglo XX, donde Venezuela aparecía en la oscuridad total. Abrieron el camino hacia un tiempo nuevo del siglo XX, abrieron el camino hacia un tiempo nuevo del siglo XXI. Y al capitán, hoy gobernador del Yaracuy, León Heredia. A todos ellos, nuestro agradecimiento de siempre, del corazón. Nosotros, la juventud de los 80 y de los 90, tenemos que agradecerle que tocaron la campana, que prendieron la luz y señalaron el siglo XXI. Como ha dicho, como ha dicho en su extraordinario discurso, el mayor general Pedro Yuliat, comandante general de la aviación militar bolivariana. Prendieron la luz del siglo XXI. Camino de combate. Hace 200 años le tocó a una generación de venezolanos y de venezolanas pasar el desierto a afrontar los peligros, los riesgos, las vicisitudes de una guerra armada, de una guerra militar. Y en todos estos campos de Barcelona, de Anzuategui, de Nuestra Guayana, del río Orinoco, allí hace 200 años se fundó la república. A sangre y fuego. Y luego a esa generación de nuestros abuelos y nuestras abuelas le tocó remontar los páramos más altos para libertar a Colombia, a la nueva Granada. Venir al combate de Carabobo y luego ir a Pichincha, Bomboná, Junín, Ayacucho. Ese es el espíritu nuestro. Esa sangre corre por aquí, por estas venas. La sangre de los libertadores de América corre por las venas de los militares venezolanos. Hoy estamos dando una batalla en paz para defender nuestro derecho a la independencia, a la soberanía. Y al desarrollo y a la felicidad. Y esa batalla la vamos ganando. Y esa batalla la vamos a ganar con la moral de nuestro comandante Hugo Chávez, con el ejemplo de los libertadores. Sigamos adelante. Juntos todo es posible. Que viva la aviación militar de Venezuela. Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que viva la familia militar bolivariana. Autorizado. Entendido, mi comandante en jefe. Nuestro destino es triunfar. Aviación militar bolivariana. Valadín Imsoune, el espacio soberano, rumbo al centenario. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. Señoras y señores, ha concluido el acto. Retirada del ciudadano Nicolás Maduro Moros. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De esta manera, los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bolivariana celebran este aniversario número 99 de la aviación militar bolivariana. Y el 27 aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Lealtad, unión a la Constitución y a las autoridades legítimas han ratificado en este contexto. Con estas imágenes, despedimos esta transmisión. Gracias a nuestra compañera María Jiménez, veíamos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde el estado de Anzuategui, en la celebración de los 99 años de la aviación militar y el 27 aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. ¡Gracias! ¡Gracias!